Hola, buenas. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo les va? Bueno, último día de enero Ya, última pesquita Estamos esperando a gusto Que iba a venir de Chapalmalal Pero se quedó dormido Mandó mensajes que se quedó dormido Así que bueno Día maravilloso, el mar, mejor imposible Está plano, 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 plano Acá estamos con el amigo Ramiro Que está haciendo sociales Allá con un hombre Que se acercó Y ahora llegan los chicos de los que no pescan Calla Fishing Y algún amigo más Y Ramiro entrará a media mañana Bueno, vamos a pescar Esperemos pescar mucho, che Bueno, van llegando los amigos Llegó Mariano ¿Y tu nombre? Sebastián Un muchacho que se hizo amigo en la playa Recién saqué una corvinita Y cuando la saqué Se me escapó de las manos No se dan cuenta No se imaginan La calentura que tengo Pero bueno No era tan grande Así que ni la quería yo Bueno Seguimos pescando, che Esa Esta es de la grandecita Esta es la llevada que yo quiero Esta es la llevada que yo quiero Necesito una grandecita Pero ¡Epa! Ahí está Ahí apareció ¡Epa! Se vino arriba Mira la corvinita Mira la corvinita Esta no se escapa de las manos Pero No se escapan más Muy buena Muy buena A ver Mostrar Ramiro Esa 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 El pique que estamos teniendo Impresionante Sacamos ya por lo menos Más de 6 o 1 Y seguimos ¿Hace cuánto estamos? Una hora Muy bien Si tuvimos la movida Tuvamos que movernos Porque de golpe se cortó Levanté la ancla Y bueno La deriva nos llevó Un poquito Y bueno Se activó Es que está invitada a la fiesta Siempre aparece Mira qué pedazo de chuchazo ¿Te gusta esto? ¿Te lo guardo? Bueno Vamos a sacarlo ¿Qué pasa por allá? ¿Qué pasa por allá? Esa Pique en vivo Mariano Ah los dos Los dos están Ah bueno Hijos de mil No Ramiro Hermosa la verdad La cotiza hecha Una belleza Les mandamos saludos a Marquito Que lo estamos extrañando Hasta más Marco Hasta la próxima Hasta el río La pasa por acá Bueno A salir Vamos a ir a ir a ir a ir a ir a la Mariano, Mariano, mirá que salió Marianito Eso que llega, el despertador le suena a último A mí no me sonó Ramiro Amigo Mirá Ramiro, ni hay collarcitos Pasta de bagnes, no tiene más Pasta de bagnes Y se va a sacar un par que las tiene por ahí escondidas Lo que pasa es que como pescó menos nos quiere mostrar Qué humildad Bueno, dale like, suscríbete Y bueno, nos vemos, vamos a la PEC en febrero, 16 de febrero Bárbaro Santa Clara La PEC en febrero